Buenos días, tío Alexis, aquí desde Orlando, saludándoles y deseándoles un feliz día en su cumpleaños. Hoy, 18 de febrero del 2019. ¿Cuántos años serán que cumple? No sé. Usted no tiene idea. Bueno, él es el más pequeño, ¿no? Sí, el más pequeño debe tener como algunos 14. 14 años. Mándale un saludo ahí. Felicidades, mi querido hermano, que el Señor me le dé mucha salud, mucha felicidad, mucha suerte, que el Señor me lo obtenga bien de todo. Y Dios me lo bendiga a usted y a su familia. Amén. Así es, así es. Un saludito ahí, papá, Alexis. Felicidad de cuñado, que cumpla su 15 años feliz. Eso. Y dichoso que es, Alexis, que papá casi no habla. Y le dedicó sus palabritas ahí. Bueno, como dijo mamá, que el Señor lo tenga bien de todo. Ya sabes.